Música Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario Hoy en su programa del Parlamento conversando sobre las actividades del sector comercio encaminadas a fortalecer la economía nicaragüense Para ello hoy contamos con la presencia del señor Jorge González quien es presidente de la Asociación de los Comerciantes de Mercado de Nicaragua Muchas gracias Y vicepresidente de CONIMIPIME También mucho que hacer, muchas actividades multiplicadas en todo el que hacer del sector económico y del sector empresarial Antes de iniciar el proceso de conversación Señor Jorge, quisiera hacer una lectura a partir de algunos temas que están dentro de la agenda mediática a nivel nacional y que son información muy importante para compartirla con el pueblo nicaragüense Y es la reactivación y la gran cantidad de actividad que tienen los puertos de nuestro país Y es que la empresa portuaria nicaragüense ha informado que en el puerto Corinto recibió en los últimos días 5 buques de los cuales 3 de ellos descargaron un poco más de 1.600 contenedores con diferentes productos entre los que destacan 2 toneladas de aceite de palma y un granelero con 16.000 toneladas de maíz, trigo y soya De igual forma en Bluefields, El Rama y Puerto Sandino arribaron 4 buques los cuales descargaron más de 2.500 toneladas de material ferroso Asimismo el sector turismo también estuvo mucha actividad en los puertos nicaragüenses y es que en los últimos días llegaron a los puertos de San Jorge, Granada y Salvador Allende familias nicaragüenses a disfrutar de las comidas, tardes culturales y demostraciones de karate 2 Solo en El Salvador Allende se reportó un ingreso de 24.500 visitantes con un gran impacto en el barco Momotombito que realizó de 4 a 5 viajes solo durante el fin de semana y ahí va, y vamos viendo también compañero Jorge, perdón toda la reactivación que se vive en el sector del comercio y toda la reactivación que se vive en el sector más dinámico de nuestro país, el comercio ¿Cómo vamos conversando dentro de este proceso? Bueno, gracias, primeramente es la oportunidad por la primera vez de estar en este programa y en este canal, creo que nosotros sí podemos decir que vamos avanzando porque hemos venido trabajando articuladamente con las instituciones con la Comipime, con Leonardo Torres, con todo el empresariado que tenemos en nuestro país igualmente con los comerciantes hemos venido, como te decía anteriormente nosotros, es un preparativo, esto no fue que lo sacamos y dijimos vamos a hacer el Bright Brick en tal fecha o el Viernes Negro en buen español creo que nosotros tuvimos que coordinar tanto a nivel de gobierno, a nivel de alcaldía a nivel de todas las instituciones para poder hacer un trabajo y que la población pueda haber recibido ese beneficio porque en los mercados fue un éxito este Viernes Negro pasado y esperamos que este próximo sea mejor donde pudimos ver la influencia de la gente donde tenemos alrededor de 140 manzanas de comercio en ese mercado, tenemos alrededor de 23 mil comerciantes que están activamente fuera de unos cuantos que andan ahí que son temporales, que llegan 10 mil personas a vender creo que el Oriental estamos, gracias a Dios, activados económicamente y peormente con la inyección que hizo el gobierno con ese aguinaldo que fue adelantado creo que nosotros pudimos ver ese esfuerzo hecho realidad cuando vimos el comercio este fin de semana lleno al reventar y las promociones en todo lo que son los electrodomésticos que están al lado de la caimana que están en toda la zona donde es la ciudad jardín donde son los árabes, toda esa calle toda esa calle donde estuvimos activamente todo el mercado, porque casualmente nosotros creemos de que esto es lo que estábamos esperando nosotros creemos de que la población necesita esta clase de trabajo y de demostración para poder llegar a comprar una camisa, un pantalón su estreno, su comida porque creemos que en los mercados no le cobramos por llegar pueden conversar con nosotros yo te puedo decir, hombre, mira hermano que buscas, que llevas, que eres esta camisa te podemos rehojar, te puedo decir que me llevas en la otra pieza y yo te puedo dar esta tan en los centros comerciales usted va, usted como que va a ver esta va a comprar eso y nadie le dice nada es un precio estático nosotros somos centros de vida dinámicos centros de vida, centros de trabajo centros de que podemos conversar podemos regatear precios y eso es lo mejor que hay en este nuevo modelo de Viernes Negro de Black Beacon que tenemos en los mercados y que vamos a intitualizar todos los fines de año lo vamos a hacer y es una petición que están haciendo los comerciantes porque han visto como nosotros hemos crecido y hemos visto como el comercio se ha implementado más creo que el mercado oriental y los ocho quiero dejar claro que son ocho mercados también referirse que no solamente no solo el oriental estamos en Roberto Huembe que es un mercado que tuvo respeto y está excelente y tenemos el lugar donde son las artesanías tenemos el lugar donde hay todo lo que es comida lo que está en los sectores de abarrote pero también Teliván Montenegro igualmente tiene todo lo que es lácteo lo que es todo igualmente tiene cosas de vestir de vestir todos los sectores están activos el mayoreo es un mercado bastante dinámico también igual el Levit igual el mismo Roger de Chong que es aquí por la carretera sur aquí por la suburbana tenemos el periférico tenemos el candelaria donde todos estos mercados tienen esas promociones y por eso le hacemos el llamado a la población que pueda llegar a los mercados que se acerque con confianza que la policía nacional con los guardas de seguridad privados que tenemos estamos dando seguridad en todos esos mercados y vamos a estar desde las desde las 4 hasta las desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde 7 7 de la noche importante también el proceso de lo que usted plantea en principio conversación con los comerciantes como se da ese proceso de encuentro y le planteo esta pregunta a partir de algunos medios de comunicación que trataron de deslegitimar y trataron de minimizar el Black Weekend a partir de los comerciantes a partir de los pequeños empresarios de Nicaragua nosotros nosotros en ese sentido nosotros en ese sentido no los asustamos ni los ponemos no creo que ese ha sido su trabajo estos 6 meses han venido tratando de ignorar han venido tratando de mentirle a la población aunque ellos mismos ahí están dándose con la pena y los dientes porque están haciendo ahora el mega bright break en el no sé qué le están poniendo diferentes nombres pero están tratando porque no quieren dar su dato sorteo tienen que buscar tenemos que unirlos todos en los centros de trabajo porque son centros de vida tenemos que unirlos para sacar adelante a Nicaragua no podemos estar tenemos que olvidar ese pasado esos 6 meses tienen que quedar atrás tenemos que enfocarlo en el futuro tenemos en qué en eso inauguración de lo que es ese paso a desnivel tenemos que ver las buenas cosas que vamos a hacer ahorita los vamos a invitar a la población que vamos a estar en la plaza en la plaza esta de la fe en todo lo que es El Salvador Allende y lo que es la avenida Bolívar vamos a estar alrededor de 300 400 comerciantes vendiendo el producto con los comipimes con todos los empresarios pequeños emprendedores todos vamos a estar ahí vamos a estar trabajando vamos a estar entregando el precio de los orismercados de Managua en esa zona comercial donde se va a llamar la plaza de la fe que es la feria navideña que tenemos en los mercados de Managua creo que le hacemos el llamado que de las 4 a las 10 de la noche vamos a estar ahí todos tienen que saber que los precios van a ser excelentes va a haber línea blanca a ver de todo vamos a tener ahí y la seguridad no se preocupen porque el gobierno articulado con todas las instituciones estamos activados todos para poder darle la bienvenida a la población y le agradecemos igualmente toda la confianza que tienen en los mercados ya ves que en esa crisis nosotros estuvimos abiertos y pudimos darle a la gente sectores que precisamente se vio severamente afectado por este intento de desestabilización que experimentó nuestro país señor Jorge una pregunta a partir de los trabajos que ustedes han hecho sé que tienen encuentros reuniones con los comerciantes reuniones con los sectores empresariales de las pequeñas empresas con las cámaras de comercio ¿cómo se da este proceso y cómo llegan ustedes a la conclusión efectivamente de realizar estas ferias encuentros y toda esta serie de actividades para reactivar la economía nicaragüense? bueno porque aquí el gobierno y las comipimes como vicepresidente y Leonardo Torres todos interesados y mandatados por ser nicaragüenses tratar de levantar la economía y como empresarios y como empresarios queremos que Nicaragua cambie esta esta mentalidad de varias personas que creen que esto está ponen pues que es una es un desierto aquí están equivocados pueden ver las imágenes nosotros los unimos todos unidos en los empresarios privados pequeños y medianos en hacer este trabajo de reactivar la economía y ha sido un éxito y ha sido un éxito porque al final la población se está beneficiando está llegando a los mercados está llegando que quieren los centros comerciales cierran nosotros somos en el oriental uno con los tres grandes malls que hay aquí el gancho camino hacia el hacia 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 el mismo a iglesia el calvario ahí tenemos cuatro mil comerciantes que no que representan más que lo que que están en esos y que no cierran además y que no cerramos y que tenemos ahí actividad todo el tiempo desde las tres de la mañana es un trabajo digno un trabajo de familia un trabajo de de tener la capacidad de tendernos nosotros porque solo nosotros que estamos los comerciantes pequeños sabemos la necesidad y le estiramos el bolsillo ese aguinaldo se lo estiramos a los compañeros los comipimes esos emprendedores que tienen igual todos esos empresariados pequeños se está viendo beneficiados porque tenemos igualmente lo que queremos es que el gobierno también trate de ir buscando las maneras como impulsar a la economía de los empresarios de los comipimes de los mercados porque también la misma los mismos bancos ya no están gracias a Dios pues nosotros tenemos buenas relaciones con Panamá Guatemala El Salvador y el mismo Porta Rica trajimos la mercancía y no los vimos afectados a pesar de esta crisis estamos fuertes tenemos los inventarios bastante grandes alrededor de 800 900 contenedores han entrado un poco más tal vez han entrado ves que ahorita tenemos algo de problemita que estamos buscando por la misma situación pero ya estamos desadanando estamos pidiendo y la aduana está dando respuesta la AGE está dando respuesta porque hay sus cosas pero gracias a ellos tenemos un gobierno donde antes que lo que hacían en los 90 91 yo quebré porque una aduana se le ocurrió ponerme 5 revisiones y las 5 revisiones las pasé pero sin embargo tenía que dar y me tenían que llevar a la dirección general de aduana después tenía sacada mi mercadería y alegre yo tenía que vender me la quitaban en la esquina de la jabonería y testigos que en esos tiempos no se podía trabajar hoy tenemos 11 años de trabajar tranquilamente y podemos decir que tenemos la capacidad para poder crecer que es lo que veníamos haciendo veníamos creciendo un 4 o 5% anual que también se traduce en ese dinamismo al comercio eso es lo que estábamos eso es lo que teníamos creciendo eso es lo bueno de este modelo de trabajo que traíamos pero bueno no hablemos del pasado los 7 meses vinieron a echar para atrás pero sin embargo los nicaragüenses el gobierno todos estamos interesados en reactivar junto con los comipimes junto con cada uno de los sectores esta economía queda solo a nosotros los duele aquí no va a venir nadie a darlos del cielo los va a venir tenemos que trabajar mano a mano para sacar a nuestro país y este gobierno que tenemos que agradecerle porque ha venido dando digamos tantos beneficios en los mercados los ha reactivado digamos alrededor de 10, 12 millones de dólares ha invertido en los mercados que ningún gobierno no lo ha hecho ha hecho digamos préstamos en nombre de Dios de 3 millones y medio de dólares en el 2008 está haciendo un edificio de 4.2 millones ¿me entiendes? yo creo que aquí están las cosas visibles aquí no podemos venir yo no vengo a hablar de política vengo a hablar de realidades vengo a hablar de lo que de comercio lo que hemos recibido los comerciantes parte del gobierno y el comercio en sí que estamos haciendo lo bueno y lo maravilloso que lo sentimos hoy en esta navidad poder pasar tranquilo poder decir con mi familia reunirme ya no con esa situación anterior sino en paz y en tranquilidad y en unidad creo que nosotros hemos venido creciendo desde el mes pasado hemos venido creciendo la economía porque la hemos reactivado conjuntamente con el empresariado de los comipimes y que no quisiéramos que los grandes empresarios entendieran de que esto no es cuestión de que si me gusta no me gusta es que tenemos que ver por cada uno de esos trabajadores que fueron despedidos 250 mil creo que eso tiene que poner a pensar a todo mundo y a los mismos trabajadores que fueron despedidos tienen que pensar y reflexionar y hacer una plática de paz donde tengamos que reconciliarlos todos para poder impulsarnos otra vez a ver de que manera emprendemos porque todo eso que pasa con todo esto que fueron despedidos una parte van a parar al oriental una parte van a parar al güembe una parte al mayoreo al comercio todos somos centros de vida centros de paz en los mercados se gana la vida cualquiera usted no lo dejan entrar a esos centros comerciales usted no se va a ir a que se le va a ocurrir que va a ir a poner algo ahí a poner para que ganarse eso es mentira eso es solo en los mercados ¿por qué? porque dicen que crece y que crece porque hay veces estos problemas sociopolíticos que pasan donde van a parar todos esos trabajadores que son despedidos son en el mercado entonces como te digo nosotros le hacemos el llamado en la avenida Bolívar a todos los comerciantes y a la misma población que los visite y este fin de semana igual vamos a estar el viernes negro va a estar desde el 30 y a propósito de eso ahí con ese planteamiento del viernes negro algunos comentarios a partir de las realidades se decía lo difícil que sería en principio a partir de lo que ustedes plantearon hacer el encuentro con todos los comerciantes después de eso con todas las empresas porque es que son bastantes pero cuando uno fue a los mercados nosotros tuvimos la oportunidad de dar cobertura de esos eventos vimos llenos los mercados vimos la unidad entre los comerciantes y bueno ¿qué le dicen los comerciantes a partir de ese primer encuentro? mira hombre han felicitado primeramente a nosotros que estamos al frente y igual a las instituciones del estado y al gobierno porque creemos de que eso es lo que necesitamos necesitamos hermanar necesitamos convivir necesitamos estar inmersos en ese diálogo en esa plática en ese consenso y en esa unidad que tenemos que tener los nicaragüenses y ambito positivo todo esto han visto que solo así podemos vincularlos aunque tengamos diferencias que tengamos porque yo puedo tener mi cuestión política que yo soy esto yo soy el otro pero el comercio los va a unir tenemos que tener y eso es lo que hemos sentido en este fin de semanas negro donde tuvimos que la población aceptó y que los comerciantes estuvimos todos preparados poniendo chimbomba poniendo esto haciendo todo lo que esa bienvenida a la población creo que ha sido un éxito y la gente está pidiendo que lo podamos dejar por todos los años en esa misma fecha para poder seguir fortaleciendo la economía y los mercados y ahora van a un segundo capítulo ya con la población sensibilizada informada a partir de lo que un Black Weekend pero también todos los empresarios es decir ahora ya más o menos van adquiriendo esa experiencia y esa expertise y ahora que es lo que esperan a partir de la experiencia del primer fin de semana negro lo esperamos mejor y con mayor con mayor entusiasmo los comerciantes están más esperanzados que incluso hay unos que van a van a hacer su propia dinámica van a tener tal vez un cerdo un cerdo que van a dar van a hacer su fiestecita su bienvenida a la prueba otros van a estar regalando tal cosa van a tener digamos la manera como ellos la entusiasmo y el emprendedurismo que se está implementando en los mercados en esto en este último fin de semana que a ver con el con lo que pasamos en el anterior creo que hay un mejor se activó se activó la población los comerciantes principalmente están activados pero también están están beneplácitamente tranquilos porque creen que estamos haciendo las cosas bien y que estamos unidos trabajando porque el mercado oriental te quiero decir una cosa el mercado oriental es un mercado donde todos convivimos no hemos tenido situaciones independientemente de los problemas políticos que hubieron no tuvimos lo que hicimos fue resguardar nuestros negocios no tuvimos los mismos comerciantes no los vimos metidos inmersos en ninguna situación de lo que pasó en estos últimos seis meses lo que tuvimos fue que cerramos el mercado para protegernos nosotros mismos fue lo que pasó pero el mercado ahora más que todo creemos que se ha dinamizado se ha fortalecido con este viernes negro este black fighter que tenemos en los mercados creo que nosotros vamos a seguir apostando a este modelo de diálogo consenso a este trabajo en articulado desde el gobierno hasta hasta bajar a la población y a los comerciantes porque nosotros hemos venido también viendo como hemos venido preparando en este tiempo nosotros tenemos brigadas de los comerciantes todos para cualquier situación eventual que se dé tenemos a los bomberos dentro para todo la policía nacional haciendo un trabajo que es memorable pues el comisión el general Borges ha estado ahí al frente trabajando con los ocho mercados de Managua por medio de la jefatura nacional donde hemos podido golpear a la delincuencia hemos venido viendo como se ha venido bajando todo lo que es esa actividad y nosotros hemos ido creciendo en todo lo que es el comercio y eso es algo que nosotros vamos a seguir fortaleciendo y queremos agradecer directamente al gobierno y a las instituciones porque creemos de que solo así incentivando incentivando a los comerciantes tratándole dándole una buena atención es lo bueno que el gobierno ha vuelto su mirado siempre lo ha tenido pero hoy más que nunca sabe que nosotros somos los mejores aliados del trabajo para levantar la economía ese es el mayor reto que tenemos de aquí para allá Don Jorge tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que habláramos precisamente de eso que usted plantea es decir esa conversación y esa inclusión dentro de los ejes de trabajo principales de la reactivación de la economía a partir del entendimiento que ustedes como empresarios han establecido con el gobierno de reconciliación y unidad nacional que no es más que la continuidad de ese modelo de diálogo y consenso a partir de la conversación con empresarios privados pero que hoy ustedes toman mucha preponderancia a partir de eso que usted plantea continúa trabajando y ese deseo de salir adelante nosotros hoy estamos conversando sobre las actividades del sector comercio para fortalecer la economía nicaragüense ya volvemos a partir de eso Gracias por ver el video 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 Lo grande de los mercados y el mercado oriental y los 8 mercados de Managua Creo que nosotros tenemos esa capacidad de poder unirlos en un solo sentir Cuando tenemos que defender o tratar de llevar a cabo una actividad o alguna situación Creo que aquí nosotros hemos sido testigos por toda la historia del oriental que tiene alrededor de 80, 90 años, 70 años Que yo pues los 50 y pico que tengo tengo de estar ahí en el mercado Yo crecí y nací casi en el oriental, ¿me entiendes? Y eso ha sido una situación donde convergen tantas cosas, tantas personas diferentes, yo de partidos o de religión o de lo que sea Pero sin embargo tenemos algo en común, somos comerciantes todos y eso es como una etiqueta donde podemos converger todos Y en este sentido pues nosotros hemos podido contactar de que aquí hay alguna cuestión del modelo que hemos venido trabajando Donde somos excluyentes, tenemos que estar todos independientemente que no los entendamos, que no seamos del mismo credo político, social, religioso Lo que sea, nosotros lo que queremos es que entiendan igual los empresarios, que no los estemos descalificando ni nada Sino que entremos en ese trabajo que hemos venido haciendo, que hemos venido haciendo conjuntamente Que nos ha venido dando resultados, yo llamo en esta reflexión de unidad, de paz A José Adán y a todo el empresariado con el ánimo de poder seguir creyendo y unirnos alrededor de Nicaragua Pues de que si estamos, que quieren que dialoguemos, dialoguemos los nicaragüenses, dialoguemos Pero en un diálogo franco, donde querramos ver a Nicaragua primero, no ver los intereses míos ni los de ellos Sino que podamos sentarlos mano a mano a tratar de sacar adelante a Nicaragua Y en la empresaria yo conozco a todos, a los amigos estos los conozco porque trabajé mucho tiempo con ellos Pero creo que nosotros en ese trabajo arduo que tenemos en los mercados Si lo ponemos de acuerdo casi todo el comercio, porque ahí habrán unos que tendrán que decir Como igual en el empresariado, que hay muchos que no disienten Y la mayoría de lo que la cúpula del empresariado dice en este país, pero la mayoría quiere trabajo Yo llamo a todos esos empresarios que no están de acuerdo, porque en la cúpula del empresariado le dice Pero si nosotros tenemos el deber, es como que yo me pusiera a decirle a los comercios No hagan esto, va en contra de los mismos principios del comercio Nosotros tenemos que buscar sobrevivir las empresas pequeñas y grandes en el mercado oriental Necesitan que los impulsemos, necesitamos que le demos un puente de trabajo, herramientas Como la que está dando el gobierno con la que hemos venido hablando este viernes negro Y también el proceso de ordenamiento de los mercados y en ese sentido el mercado oriental También implica una complejidad bastante importante en cuanto al proceso de ordenamiento Pero es necesario a partir de la seguridad que se necesita brindar tanto a los comerciantes como a los compradores ¿Cómo avanza ese proceso de ordenamiento dentro del mercado oriental? A partir de entender la realidad de cada uno de los comerciantes Hermano, es que ese es un tema que nosotros siempre lo estamos tratando Es que ordenamiento no solo significa acceso, significa electricidad Significa ordenar las redes de agua potable Es ordenar todo lo que es, digamos, el acceso en darle, digamos, respuesta a todo el problema de las calles ¿Cómo están? Porque nada me sirve abrir si tengo un gran hoyo en la... Pero sin embargo ese proceso lo tenemos Tenemos ese proceso porque el gobierno ha venido trabajando de hace 10 años Poniendo, digamos, ¿qué? Poniendo puestos de mando con unas sirenas Que hoy tenemos 4 o 5 sirenas en el mercado Y en los 8 mercados de Managuay Tenemos señalizaciones en los mercados que se pusieron 360 señalizaciones Tenemos una brigada de todo lo que son de los comerciantes, de las instituciones Y los bomberos que están capacitando casualmente Ahorita andamos haciendo, vamos a entrar a revisión de todo lo que son las cuestiones de los comerciantes Sus conexiones que tienen interna Electricidad, electricidad interna Vamos a entrar ahorita y creemos de que en ese sentido Ese es el trabajo que han venido haciendo Y por eso creemos de que este trabajo tiene que ser unido Tenemos que entendernos todos Porque el ordenamiento no es solo eso Ahí necesitamos energía eléctrica En el sector, todos los sectores Tenemos el 50% sin energía eléctrica Y ese es un problema serio que tenemos en los mercados Nosotros tenemos por qué los mercados a veces son vulnerables Primero porque hablan del acceso Pero qué hacemos cuando la población o estos 250 que fueron a la calle Llegan a buscar trabajo Llegan a ganarse la vida, vender abuelada, vender esto, vender el otro Son centros de vida Por eso que yo siempre digo esto Y me disculpan que lo repita Pero es una situación que el gobierno ha venido viendo en nosotros Desde hace años Viendo la importancia que tiene el mercado Y por eso ha metido mano De tanta, los ha dado tanta capacitación Tanta preparación para incendios, para terremotos Todo Y el acompañamiento con los créditos También usted planteaba varios programas Que han estado inmersos dentro de la realidad de los comerciantes Pero más o menos dentro de esta dinámica de trabajo Cómo se ven beneficiados Y a partir de algunos casos que pudiésemos hablar Usted hablaba del programa específico Para los compañeros que perdieron todo A partir de los incendios que se han realizado Que han ocurrido en el mercado oriental ¿Cómo se hace ese proceso? Claro, nosotros Siempre el gobierno ha tenido sensibilidad para los comerciantes El comandante Daniel, hay que decirlo Lo tengo que decir Con toda la boca que Dios me dio Ha tenido ese buen corazón Y ha tenido ese cariño por el mercado oriental Y siempre él visita Los ocho mercados también Ha llegado al Wembe Ha llegado, ¿me entiendes? Pero el oriental siempre ha tenido una cuestión especial Donde él ha En esta nueva segunda etapa de la revolución Él ha entrado con programas como Suracero Préstamo en nombre de Dios Cuando se quemó el sector de ropa Sector 1 Se quemaron dos y media Tres manzanas Se quemaron alrededor de mil cuatrocientos comerciantes Él entregó, digamos Entregó tres millones y medio Para poder reactivar Y que hicieran su negocio Igualmente el préstamo El programa de Suracero También entró al mercado Nosotros hemos podido contactar Y hemos hecho Pero sí creemos Que el gobierno ha venido también Haciendo inversiones en el mercado Como la que está ahorita De cuatro puntos Dos millones de dólares Que está un edificio De una buena calidad Tiene todas las herramientas Que puede buscar Salón de comedería ¿Y qué opinan los comerciantes De ese tipo de construcciones? Gracias a Dios Están bastante alegres Porque nadie les había dado Una respuesta Es cierto que ha venido Un poco atrasado Por la misma situación Política Que se dio Pero sin embargo Tenemos ahí Una realidad Tenemos una realidad Donde está un edificio Grande Donde van a haber 385 325 comerciantes Que van a ser beneficiados Y que se quemaron Porque en los gobiernos anteriores Jamás se habían preocupado Porque lo que pasaba En el oriental Solo se encargaban Los grandes sectores económicos Eso es lo que leía Y a nosotros Los volvían a ver Pues estas cosas No pasaban Que ellos tuvieran Un medio de comunicación Jamás Hace 30 años Eso no pasaba Hace 11 años No pasaba Eso no era posible Solo eran ellos Los que se hablaban Y lo que decían Pero sin embargo Este gobierno Vino a restructurar Los derechos De todos Y todos los nicaragüenses Incluso De los comerciantes Y eso es algo Que nosotros Tenemos que sacar Y tenemos que decir De que Ese trabajo Esa unidad Esa Ese trabajo De paz Y de tranquilidad Que ha llevado A los mercados Porque nosotros Hemos sido Beneficiados Con capacitaciones Igual Pero más que eso Fíjate que nosotros También Queremos agradecerle Al gobierno Porque ha venido Dinamizando Digamos La economía Al hacer Esas inyecciones Desde hace 11 años Tardando ese aguinaldo Y es donde nosotros También hemos podido Contactar Que la población Y que los mismos Comerciantes Hemos sido beneficiados Y al final Pues te digo Nosotros Vamos a seguir apostando A la paz A la tranquilidad Al bienestar Y a seguir acompañando Este esfuerzo De ir reactivando Que ya no es reactivando Sino fortaleciendo Lo que es la economía De todo el país Porque date cuenta El oriental es Y seguir haciendo El pulmón De la economía Porque ahí pasa La mayor parte Vos te imaginás El poder adquisitivo Que tienen 100 mil Personas que entran Al oriental Que te compren 10 dólares Cada uno Estás hablando De una cantidad Bastante importante De dólares Que no es como Que me digan Que los centros comerciales Los centros comerciales Usted compra por pieza No compra por mayor En el oriental Usted puede ir a comprar 100 200 Docenas de pantalones 100 Docenas de camiones Lo que usted busque Lo que quiera En cantidades Y las que quiera Entonces Es muy diferente El negocio nuestro Y por eso Siempre le estamos Y le vamos a pedir Al comandante Y al gobierno De que los demás oportunidades Como emprendedoras A las mismas Comipime Tiene que fortalecer Ese gremio De las pequeñas Y medianas empresas Tenemos que darle Más facilidad Ha sido facilitador Pero usted sabe Que tuvimos algo Y eso tengo que decirlo Antes el gobierno Con el trabajo Que veníamos haciendo Espectacular Yo reconozco Que todo lo que hizo El gobierno Con el empresariado Fue muy bueno Fue bueno Fue excelente Hasta el día Que quien sabe Que les nubló la mente Y se metieron En una situación Que los tiene En el problema Que están Digamos que tal vez No tienen puerta De escalera Para bajarse Ni puerta Para salirse De ese carro Donde se montaron Pero al final Yo creo que ahora Es la oportunidad De que impulse Las comipimes Que impulse A los emprendedores Que impulse Más Más Porque nosotros No tenemos incentivos Nosotros no tenemos En los mercados Yo le aseguro Que si usted viene Nosotros queremos Hacer esta propuesta Que los mercados Hagan Vamos a tener Que los den un programa En Colage Y lo vamos a hablar Que las tarjetas De crédito Ya no andar Plata Sino que los centros De compra En el oriental Puedan tener Una manera Como poder vender Con tarjeta Porque eso es un problema Tenemos que irnos Dinamizando Tenemos que irnos Preparando Para adelante Porque nosotros Digamos que los comerciantes Puedan Tener Cuota fija Con un margen De venta De algunos 500 o 600 mil pesos Que podamos vender Que podamos tener Esa capacidad Que el comercio Tenga que Poder decir Yo llego a este centro Y quiero comprar Un par de zapatos Acá a mí está Mi tarjeta Que haya Un POS Ahí en ese Y ese es un proyecto Que yo lo he estado Solicitando Y lo voy a seguir Porque creo Que eso lo ayuda Porque creen Que ustedes Los centros comerciales Van Porque los centros comerciales Van con toda su tarjeta Creen que es regalado Y llegan Y sacan Y sacan Y las grandes promociones Que dan Entonces Eso es lo que pasa Esa es la gran diferencia Nosotros es al cash En los mercados Es al cash Compre 10 mil 20 mil 5 mil Es al cash Y eso es lo que nosotros Pero nosotros vamos Y aprovecho el programa Y es una primicia Que te doy Que nosotros vamos A implementar Si no este año El año que viene A mediados Para que haya POS en los mercados Para que haya Esa herramienta Que podamos No dejar ir Al comprador Porque hay compradores Que en donde a mí Me dicen Mira Faticando Tareta Y hermano Y vos sabes Que no se puede Después no lo tengo Pero es una cultura Que tenemos que sacar adelante Otra cosa Es que nosotros Necesitamos Que El acompañamiento Del gobierno Alrededor de todos Los temas Y de las mismas Comipime Fortalecer Digamos Ese apoyo Como hacía Con los empresarios Grandes Que los dé También ese empuje Que los dé La oportunidad De demostrar Que una empresa De construcción Que tenemos En las cámaras De Comipime Tiene también Esa capacidad De hacer un proyecto Que esos compañeros Que están haciendo Zapatos Que van a hacer Para ahorita Para clases Tenemos en las empresas Comipime Y en los mercados Tenemos gente Que puede realizar Ese trabajo Todo lo que sea Nacional Que lo podamos A través De lo que es Las Comipime Las empresas Las cámaras Donde estamos Todos Que ahí es donde Vamos a fortalecer Cuando nosotros Fortalezcamos Todo ese Andeamiaje Que tenemos De todo Esos emprendedurismo De todas Esas empresas Privadas Pequeñas Microempresas Vamos a ver Y vamos a demostrarles Que no solo Es cierto Necesitamos La gran empresa Pero cuando nosotros Lo fortalezcamos Todos Podemos mejorar La competitividad Porque también Tenemos que Correcto Eso es lo que voy Porque hay veces Yo no tengo Ni la técnica Ni la No me han dado Ni la capacidad Ni nada La capacitación Para poder Transformar Mi producto En otro Darle valor Agregado Que las empresas Aquí monopólicamente Agarran Y solo uno Puede importar O solo uno Puede hacer Solo ¿Me entiendes? Yo necesito Que este mensaje Quede claro Nosotros como empresarios Pequeños Comipime Comerciantes Todos Queremos Que compartamos Junto con el gobierno Para poder Levantar la economía Porque nosotros Estamos capaces Las empresas Comipime Los medianos Y pequeños Que están en Comipime Están en los mercados Tenemos la capacidad De poder Retomar retos Y apoyar Y poder sacar Proyectos Que puedan beneficiar Tanto al gobierno Tanto al país Tanto a los mismos Empresarios pequeños De los De las Comipime Como a cada uno De nosotros La población Porque va a ser Un producto Más bajo Con menor precio Además con menos Y con menos intermediarios Cortar los intermediarios Y mayor capacidad Y mayor Menos costos Y con buena calidad Eso es lo que estamos apostando Don Jorge Tenemos que hacer una pausa Pero al volver Nos quedamos en principio Le agradezco la primicia Que nos ha compartido Importantes retos Que plantea para los mercados Este sistema El sistema de cobro digital El sistema de POS Es muy importante Bueno También Los retos Que tienen plantado A partir de esa demanda Que usted plantea Y que proponen Porque son retos Bastante importantes Como lo es En principio Lograr la digitalización De todos De todos los comerciantes De los pequeños comerciantes Y también Ese proceso De conversación Para el fortalecimiento De capacidades De la pequeña De la micro Pequeña y mediana Empresa nicaragüense Y del sector comercio Que están dentro Del CONIMIPIME Bueno Estamos conversando Sobre las actividades Del comercio Para fortalecer A la economía nacional Ya volvemos Y del comercio Y del comercio Derechos Deberes y garantías Del pueblo nicaragüense Derechos individuales Artículo 42 De la constitución Política De la república De Nicaragua En Nicaragua Se reconoce Y garantiza El derecho De refugio Y de asilo El refugio Y el asilo Amparan únicamente A los perseguidos Por luchar En pro de la democracia La paz La justicia Y los derechos humanos Y el asilo Y el asilo Y el asilo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Jorge, ese proceso de espacio y de encuentro, de diálogo para el fortalecimiento de la economía nacional, principales retos para el 2019 a partir de todo ese trabajo que vienen realizando, pero también de los retos que plantearon la intentona golpista en nuestro país, que desestabilizó de una u otra manera todo el sector económico de nuestra nación. Yo en ese particular, yo creo que, para ser optimista, esos seis meses quisiera borrarlos de mi mente porque al final, gracias a Dios, miro que el país, que el comercio, que los comerciantes están interesados en trabajar. Yo creo que esa intentona que vos estás hablando, creo que fue algo negro que pasó en todos estos meses, que al final fue a venir a reunirlos a los compañeros y hermanos sandinistas, no sandinistas, porque se han dado cuenta. Una gente progresista. Se han dado cuenta de que ha sido un error y una mala intención de parte de varios nicaragüenses que se fueron de boca en esa situación. Porque creo que, independientemente de los problemas que tú podamos tener de diferencia y que podamos ver de que no estamos siendo, pero están las vías legales para hacer eso. No era para que hicieran semajante barbaria con el país. Al principio dijeron que no les interesaba la economía y ahora va a haber a todos los señores corbatudos, sentados, los grandes economistas, como un señor que miro ahí, que era juez canciller de la república y quiso ser presidente, incluso hasta a mí me quisieron buscar para poder echar su candidatura adelante. Me parece a mí que son gente que fue todo el tiempo, no pudo llegar a ser, digamos, nada en su vida, nomás un canciller por una oportunidad que le dio un amigo que estuvo en el gobierno. Pero al final nosotros creemos que ese episodio ha sido nefasto para nosotros, pero sin embargo tenemos un gobierno que ha venido trabajando alrededor de la reactivación de la economía, la reactivación, el fortalecimiento de toda la sociedad nicaragüense y que también creemos que nosotros podemos trabajar en este modelo de trabajo. Nosotros no podemos darle pie a esas cosas, a esos planteamientos que lo que hacen es echarte para atrás. Nosotros aquí en Nicaragua el día que venimos a la Asamblea Nacional, sí estamos claros de que estamos pendientes de trabajar mano a mano con el gobierno, independientemente, porque como te digo, errores pueden haber, pero están las vías legales para poder resolver eso. No puedo venir yo, que soy el presidente de Comipime o de la asociación y de un romplón me vas a querer venir y quitar. Hay estatutos, hay procedimientos legales que tienes que hacer y ese fue el mayor error, que según ellos son los que la constitución la respetan, que hacen todo aquel mamotreto que te hagan ese día, ese vocabulario, eso que hacen ellos, ese planteamiento. Yo creo que les queda muy corto porque al final no tuvieron la capacidad del discernimiento de ver de todo lo que hicieron, el daño que han hecho. Creo que al final nosotros lo que queremos es que el gobierno, insisto, fortalezca las Comipimes, fortalezca el empresariado pequeño, que somos alrededor de cuatro mil y pico de empresas. No son las empresas, el sector privado somos uno, no son dos, somos uno, el empresario somos todos. Todo aquel que tiene un comercio, una empresita que está elaborando esto, está haciendo el otro, está vendiendo en el comercio, somos empresarios, no se llaman solo empresarios los del Cosset, los de Anchan, somos todos. Y en ese concepto alcanzamos todos. Y no estamos diciendo que hoy revanchistamente no queremos a los empresarios grandes. Claro que le hacemos el llamado, pero que se sienten a trabajar por el bien de Nicaragua. Digamos, Leonardo Torres, yo los felicito porque ha sido un hombre que ha venido trabajando en ese concepto de reactivación, que ya no me gusta esa palabra porque ya estamos fortaleciendo lo que es la economía. No estamos reactivando, la estamos fortaleciendo, pero hay señores que se empeñan todavía a estar negativamente mandando mensajes erróneos hacia afuera. Que afectan principalmente al mismo sector. Yo no sé por qué los empresarios grandes no se dan cuenta, o los empresarios pequeños que estén en el Cosset, que les están haciendo daño, que qué van a hacer. Pero al final nosotros lo que sabemos es que el gobierno ha venido fortaleciendo todo ese endamiaje de las cuatro mil y pico empresas privadas, cuatrocientas mil empresas pequeñas privadas que tenemos en los mercados y en los mismos comipimes, y en las 16 cámaras somos ya, vamos a llegar a 22 a finales de este mes. Nosotros vamos fortaleciendo, y eso es lo que le pedimos al gobierno, que fortalezca la mediana y pequeña empresa, microempresas de los comipimes, de los comerciantes, porque ahí es donde va a estar el sostén de toda la economía, porque nosotros producimos la mayor parte de la riqueza y trabajamos mano a mano porque somos los que llevamos el producto terminado al lugar, y eso es lo que queremos. ¿Por qué los comerciantes y las comipimes estamos de la mano? Porque vamos, ellos que producen y nosotros los vamos a comercializar. No va a haber tanto intermediario como más o menos vos me comentabas, y ese es el sentir que tenemos nosotros, Leonardo y toda la junta directiva, ese es el mandato que tiene. El comandante Daniel y la compañera Rosario tienen la voluntad de poder apoyarnos a nosotros, y eso es lo que le pedimos, pues nosotros no nos vamos a ir de Nicaragua jamás, yo ni en el tiempo que me dejó en la calle, yo fue Doña Violeta y el mismo Arnoldo, yo no me fui, estuve a punto, pero no me fui, y no me voy a ir. A mí yo pasé una tragedia casualmente ahorita el 13 de noviembre, estoy cumpliendo 9 años donde me pegaron 8 balazos. Yo le agradezco a Dios, le agradezco a mi esposa, le agradezco a las familias que tuvieron a la par mía, pero aquí estamos, nosotros somos gente humilde, digna, que estamos en los mercados y en las empresas, que necesitamos ese empuje y ese acompañamiento del gobierno que abra, digamos, los proyectos, que abra las vías para poder fortalecer esas 4 mil, 400 mil empresas que tenemos. ¿Te imagina usted que podamos inyectarle a esas 400 mil empresas y que podamos repartir todo lo que es el trabajo para poder fortalecer el crecimiento de este país? Es que ese es el punto. Una fuerza imparable y un motor increíble para la economía. Ese es el punto que quiero que el gobierno los tome, como los van a ir tomando en cuenta, para poder trabajar de la mano con él, porque nosotros somos el motor. Todas esas 400 mil empresas pequeñas, medianas, son los que vamos a sostener. Nosotros somos empresarios, no se llenen la boca solo los empresarios, los grandes corporativos que están aquí, porque aquí lo que hay es un montón de gente que son 10 los que, según es lo que tienen el mayor capacidad de las grandes empresas, pero nosotros estamos, necesitamos un espacio a importar, un espacio para exportar, necesitamos un espacio para vender, para abrir mercados en otros lugares, en otros países. Entonces necesitamos eso y eso es la mesa técnica que ha venido poniendo el gobierno, que excelentemente queremos, que es lo que queremos eso, dinamizar. Él va a lograr junto con nosotros el gobierno sacar adelante este país. Y eso es lo que nosotros le agradecemos a Dios primeramente, porque él le ha dado, ¿usted cree que si hubiera el gobierno o el comandante hubiera tomado la decisión con aquellos primeros días de abril, que hubiera hecho sangre, según hablan de tantos muertos, pero si dicen, como creen que el comandante es, hombre, si ahí quemaron un montón de cosas, hicieron barbaridades, no sé cómo es que me dicen que pacíficamente, yo no entiendo, yo no quiero hablar de política porque yo soy comerciante, yo de política ahorita no me meto, yo estoy, pero soy nicaragüense y estoy viendo las realidades que están. ¿Cómo que es pacífico? Votaron y quemaron cualquier cosa, radio ya, quemaron los árboles de la vida, quemaron personas, ¿cómo se llama eso? Podría ser pacífico o algo de eso, hermano. Yo tengo a agarrar a golpes aquí, que me atendáis, que quiero que vos me atendáis, eso no es pacifismo, pacifismo que yo estoy esperando ahí, hermano, que legalmente vos me dejas una respuesta, que busqué, pues no. Entonces, lo que yo te quiero decir es que nosotros, yo a pesar de esto, no quiero hablar de política, pero quiero hablar de comercio, que no me confundan mis palabras. Yo hay veces estoy hablando como nicaragüense que estoy viviendo en este país, que viví toda esa situación real que pasó, pero aquí lo que venimos a hablar es de comercio, que el comercio no son solo los centros comerciales, que el comercio no es solo los bancos, los bancos que están haciendo ahorita, no están dando asistencia financiera, no están haciendo lo que la ley les manda, y están agarrando a los comerciantes y a todos, los están agarrando y les están metiendo, solo cobrando, recibiendo, y no están desembolsando, les están metiendo los grandes intereses, no viendo la situación que pasaron, que ellos mismos mandaban a sus trabajadores a hacer la huelga, a hacer las caminatas y ahora no tienen para poderle perdonar a los comerciantes esos intereses. Y eso es lo que yo creo que no es correcto, es una doble moral, es un doble discurso, cuando digo que me interesa la economía, que me interesa a los nicaragüenses, y yo no busco cómo ayudar, si es verdad, te voy a compartir, porque yo hombre, yo paré, yo te mandé a vos allá, o paré el comercio, o con mi actitud yo hice algo que paró la economía, hombre, yo voy a hacer esto. Eso es lo que creo que tenemos que hablar, no hablar de política, hablar del bienestar de todos los nicaragüenses, el bienestar, la unidad entre los nicaragüenses, apartando diferencias, porque las diferencias ahorita las podemos arreglar en diálogo, en consenso, o con lo que querrás, pero lo que interesa aquí es Nicaragua, Nicaragua no puede seguir, porque aquí vienen cuatro señores a hablar, cuatro barbaridades se van afuera, venir a alegrarse porque hicieron tal acción Estados Unidos, Estados Unidos yo entiendo y toda la vida lo he visto, de que es un gobierno que trata siempre de imponer alguna posición, pero ahí ya nosotros, nosotros somos dueños de nuestra propia historia, de nuestras propias decisiones, pero que tenemos que reconocer que Estados Unidos, influenciados por otros amigos que van para allá, que son un montón de gente que yo no entiendo por qué, son preparados, pero los que más andan buscando son puestos, hermano. Ese es el grave problema aquí, aquí no es que le interese a Nicaragua, porque aquí yo he visto muchos políticos, digamos, que todos se cambian, en Anchan se cambian los mismos, en el COSET lo mismo, no pasa nadie más nuevo, nadie va a pasar ahí. Yo lo que pido es que hablemos del progreso, hablemos de lo que es el futuro de Nicaragua. Crecer para compartir y que las empresas también se fortalezcan a partir de ese proceso de entendimiento. Eso es, eso es. Don Jorge, una pregunta a partir de una realidad necesaria e impuesta sobre Nicaragua. La intentona golpista frenó la economía nicaragüense, si esa es una realidad, y cómo batalla y cuáles son las proyecciones que los comerciantes tienen para el 2019. En principio lo hemos visto duplicando esfuerzos, trabajando, brindando descuentos. Igual, los comerciantes no pararon, y me refiero a los comerciantes pequeños, ¿verdad? Pero para el 2019, ¿qué le dicen los comerciantes? ¿Qué plantean? Usted nos dio una primicia ahora a partir de ese entendimiento, digitalizar todas las transacciones para que puedan también encontrar espacios de venta. En cuotas fijas siempre. En el régimen de cuotas fijas siempre. Pero, ¿qué otras acciones para el 2019 tienen proyectadas? Las acciones que podemos compartir con el gobierno y que quisiéramos, quisiera, es acompañar al empresariado, tanto de las Comipimes, y como te decía, fortalecer, digamos, en cada una de las empresas, en las cámaras que tenemos, la óptica, tenemos la de construcción, tenemos la de turismo, hay que fortalecer, digamos, el turismo, hay que fortalecer, digamos, las construcciones, ¿qué es lo que queremos en los mercados? Igual, queremos ese acompañamiento para que podamos apoyar a poder crecer, porque lo que nosotros queremos es que el gobierno se adueñe de todo esto y que pueda facilitar al comercio de los mercados, tratar de alguna manera de buscar cómo inyectarle, digamos, como no estamos pidiendo exoneraciones, porque nosotros no somos exoneraciones ni excepciones, pero sí que inyecten más de algunos proyectos, más de algunas situaciones que podamos, como... Usted ya la tiene invisibilizada, ya la tiene localizada, ya la tiene planteada. Claro, nosotros la vamos a plantear en su momento, pero sí creemos de que es vital que nosotros lo sentemos en una mesa técnica con las Comipimes, con los comerciantes, con las asociaciones, porque aquí no solo soy yo asociación, aquí está la asociación Anmón, está la asociación Acomón, está la asociación de los otros mercados, pero al final esto es un trabajo de todo, aquí no hay nombre ni apellido, aquí lo que hay es Nicaragua, aquí lo que interesa es esforzarlos y plantear un modelo para el 2019, donde el gobierno sea facilitador, que sea facilitador de todo el comercio de las 400 mil empresas pequeñas y grandes que hay en las Comipimes, no excluyendo, pues no vamos a excluir a los empresarios grandes, porque necesitamos todo, todos necesitamos de todo, entonces el empresariado lo que tiene que hacer es adecuar a ese nuevo modelo que tenemos que hacer, pero siempre y cuando que los viremos de tú a tú, que no estén viéndolos por encima del hombro los empresarios grandes, creo que nosotros compartir con ellos una mesa de trabajo fuera buena, yo los invito a que reflexionemos, a que busquemos una salida, que si quieren diálogo, el diálogo lo podemos tener entre los comerciantes pequeños y grandes con ellos, quieren que tengamos diálogo, platiquemos, pero no platicar de la manera exigiendo ni presionando, sino un diálogo de verdad, que sea inclusivo, ¿me entiendes? Creo que nosotros podemos decir que esta Navidad es una Navidad buena, hermosa, bella, porque nos va a permitir poder converger toda la población, porque creyeron y están creyendo que aquí Nicaragua está postrada, Nicaragua está lista vigorosamente para vivir esta Navidad tranquila, en paz y en reconciliación, y eso es lo que creyeron que podían quitarles la paz, le hemos venido restaurando, que hablan de representación, no, lo que queremos es que entiendan el mensaje, reconciliación y paz es lo que queremos. Compañero, perdón, don Jorge González, una pregunta a partir de las actividades próximas, entiendo que tienen segundo capítulo de Black Weekend, también otras actividades con respecto a las ferias navideñas en los mercados, ¿puedo hacer una invitación ya para ir concluyendo parte de los mercados del país? Claro, que eso es lo que estamos aquí para hacerle el llamado a la población, que vamos a estar en este Viernes Negro, este Black Weekend en estos días, vamos a estar en los ocho mercados de Managua, los invito al Roberto Huembe, los invito al Roger Dechon, los invito al mismo Mayoreo y al Iván Montenegro y en especial al Oriental, pues también, pero también vamos a tener la feria navideña de los mercados en la avenida Bolívar, donde fue frente al Salvador Allende, vamos a estar, digamos, alrededor de 400 o 350 comerciantes compartiendo los mismos precios en esa feria de las cuatro a las diez de la noche, donde vamos a estar los emprendedores, vamos a estar todos los compañeros hermanos de las empresas Comipime y vamos a estar trabajando, digamos, para el bienestar y los precios que van a ser de ganga, van a ser precios de descuento, creo que eso es lo mejor y todo el parque que está ahí, que va a haber, digamos, actos culturales, vamos a tener, digamos, chinos para los niños, los invitamos a tener de todo, va a estar una cosa en familia, en comunidad y estar tranquilos para poder, pueden ir a pasear, pueden ir a comprar, pueden ir a, ahí hay de todo, tenemos para todos los gustos y ese es el llamado a todos los, a todos Managua y a los distritos de que vamos a estar abiertos y el Oriental y los ocho mercados este fin de semana igual, porque esto comienza a las cuatro, podemos vender allá en el mercado oriental y los vamos a las cuatro a poder buscar cómo terminar algunas cosas y dar ese buen precio, pero lo que más quiero es que no busquemos de dar, porque si en más damos más barato, más vendemos y eso es lo que es el eslogan de nosotros y con esto creo decirte que les agradezco a ustedes por la oportunidad, porque es algo que siempre uno tiene que decirlo, solo en este gobierno, solo este modelo permite que los comerciantes estemos en estos espacios. Don Jorge, no me resta más que agradecerle por su compañía, valiosa información de primera mano de los comerciantes, de las asociaciones que están ahí relacionándose y están conociendo la realidad del país y todo el fortalecimiento de la economía nacional a partir de las acciones que vienen emprendiéndose. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Y a usted que esté en su hogar, le agradecemos que nos haya acompañado y a nombre de todo el equipo técnico que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes el Mermarcia y será hasta nuestra próxima edición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.